bueno acá don rodrigo a sus órdenes voy a hablar de los endulzamientos que es un tema que pide la gente todos los días cuánto tardan en dar resultado bueno primero habría que explicar para el que no lo sabe que los endulzamientos son rituales de magia blanca que no buscan dominar distinto a los amarros que son trabajos de muy baja vibración y de magia negra esto es algo que tengo que aclarar siempre el endulzamiento es un proceso o sea tú haces un ritual de endulzamiento ahora no la magia es instantánea o sea tú lo que emites hacia la otra persona lo emite en el momento lo que pasa que cada situación también es distinta ahora que tú emita hagas un endulzamiento o te lo hagan y esté bien hecho y tú emitas eso no es esa energía esa vibra y llegue a la otra persona y la vibra sea buena eso va a entrar en la persona pero no significa que la persona inmediatamente a los dos factores en realidad lo común no es que el endulzamiento de resultado a las 24 horas a los dos días a los tres días más bien es un proceso de semanas y desde mi punto de vista de la manera mía de trabajar entre 1 2 y 3 meses para mí los endulzamientos se deben reforzar al menos esa es la manera yo de llevarlo adelante que tengo se deben reforzar el refuerzo no va a ser daño no va a ser ningún daño porque se trata de magia blanca el endulzamiento se debe hacer a una persona con la que todavía digamos esté con tenga contacto contigo tenga conexión tiene que haber una conexión que sentir algo todavía la persona ahora en algunos casos cuando se hace endulzamiento la persona reacciona en tres horas y todo está fantástico esto es común no no es común eso eso es rarísimo porque ocurre bueno ocurre eso porque ya todo estaba alineado todo todo ya estaba demasiado alineado demasiado bien ya digamos aunque tú no lo sepas se venía trabajando entre ustedes dos venían trabajando de manera inconsciente cada uno bien en su propio proceso estaban los dos alineados y ese endulzamiento ese ritual fue la gota que colmó el vaso y todo digamos se resolvió en un día en dos días ahora es común no para mí eso se da uno entre diez mil lo común es que sea un proceso entre uno y tres meses muchas veces y por eso hago este vídeo hay personas que me dicen mire rodrigo estoy trabajando con un brujo no hice un endulzamiento y estoy yendo al psicólogo estoy haciendo determinada estrategia para recuperar a la pareja llevo de esto una semana y no sé me siento estafado siento que ha pasado mucho tiempo a ver una semana no es nada una semana no es nada yo le tuve ya mucha paciencia al brujo pero que una semana no es nada es que el problema no es el brujo el problema de usted si usted pierde la cabeza o pierde la paciencia en una semana lo primero que evidencia eso que usted no tiene paciencia y que hay un trabajo mental emocional que el brujo debería facilitarle debería ayudar a que usted haga que no se está haciendo porque en general los brujos 90% de los brujos trabajan solamente la magia ritual o sea un endulzamiento con velas con fotos y con las mil técnicas para hacer un endulzamiento de magia blanca y el brujo se desliga del asunto le dice a la persona llámeme en una semana eso no sirve porque porque en una semana la persona pasa por todos los estados de la mente por la desesperación la ansiedad la inquietud la fe la pérdida de fuerza de pronto se levanta agarra recuerda algo del pasado que fue doloroso la persona empieza a dudar de pronto recuerda que está trabajando con un brujo y agarra fe pasa por un montón de estados de ánimo emocionales energético distinto entonces ahí es el brujo la bruja llamada llamada la persona que facilita el proceso la que debe estar hablando con la persona la que debe estar guiando el proceso decirle fuerza hay que seguir adelante pero si usted en una semana dice y el brujo me estafó yo ya le tuve demasiada paciencia el problema de usted ahora está claro que muchos brujos dicen el endulzamiento o la magia blanca va a dar resultado en tres días eso no es real puede ocurrir si uno entre 10.000 va a ocurrir eso porque porque estaba todo alineado en realidad estaba todo bien faltaba muy poquito y eso que se hizo es ese poquito que faltaba pero generalmente los casos no son así son mucho más complejos la gente cuando pide ayuda quizá ha pasado ya por dos tres brujos o ha pasado dos meses en situación de lucha de conflicto con la ex o con el ex y eso ha producido muchísimo desgaste entonces mi forma de ver las cosas y que reconectar recuperar el amor es un proceso de entre uno y tres meses puede ser un poquito más y puede ser un poquito más como también podría ser un poquito menos pero si es menos de un mes como pasó en un punto el año pasado que fue más o menos en cinco o seis días con una persona es porque todo estaba alineado pero no es lo común tiene que entender que no es lo común ahora muchos brujos prometen cosas que no son reales porque la gente no elige en general a los brujos que son más razonables y son más sinceros porque la gente dice yo busco sinceridad la sinceridad que son tres meses y puede haber 50% de posibilidad por ejemplo no no quiero Rodrigo no es mucho entonces que elige esta misma persona en cinco días pagando el amarre con esto con lo otro solucionar el problema y al día cinco la persona se encuentra desesperada dándose cuenta que es un engaño ¿y ahora qué hago? bueno ahora se desperdició una oportunidad de hacer las cosas bien se perdió una semana, se perdió dinero, tiempo, energía porque cuando a ti te desilusiona un brujo, una magia, un ritual o lo que sea que tú hagas de todo esto eso quita fuerza quita fe es una cosa razonable lo que estoy diciendo te quita fe cuando tú das con una persona que no hace las cosas bien después vas con otra persona no hace las cosas bien contigo pero tú también eliges el engaño entonces eso te quita fe y te quita fuerza entonces se desgasta, se pierden oportunidades que deberían ser utilizadas de otra manera entonces si usted empezó a trabajar con un brujo, con una bruja hace una semana, 15 días, dele más tiempo dele más tiempo inmediatamente no asuma que usted es víctima de una estafa y que la persona la está engañando ni nada de eso por supuesto hay muchos brujos que no es real en Youtube hay muchos brujos que prometen cosas que no son eso está lleno en Youtube eso está lleno entonces lo que le aconsejo es esto que entienda que es un proceso entre uno y tres meses y que el proceso tiene un aspecto psicológico y emocional que si el brujo con el que usted trabaja no lo está atendiendo porque no lo sabe, porque no le presta atención por ignorancia generalmente porque muchos brujos no han tenido acceso a otro tipo de educación simplemente repiten los rituales que le han enseñado y van a seguir transmitiendo lo mismo pero no han hecho un aprendizaje más allá de esos rituales de magia ritual justamente entonces no le va a poder dar ayuda en los cambios internos en la evolución, el cambio de energía, cambio emocional desprogramación, etcétera, etcétera, etcétera sanación interior, como le digo yo tiene que buscar otra persona que lo haga o sea, si usted sigue con ese brujo bueno, búsquese un terapista búsquese un psicólogo alguien de la bio-neuroemoción alguien que haga constelaciones alguien que haga reiki pero busque otra persona que lo ayude en ese aspecto que el brujo este no le está sabiendo ayudar ¿por qué? porque no sabe por ignorancia o porque dice no, ¿cómo voy a hacer todo esto? si esto es mucho más trabajo porque es eso básicamente muchos brujos entienden lo que digo pero no lo hacen porque representa trabajo hablar con una persona todos los días es un gasto de energía entonces le sugiero que para complementar el trabajo el brujo busque a otra persona con la cual trabajar esto